¡Música! Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Andrea Flores y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de ciencias naturales de quinto grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Bienvenida maestra, bienvenida tú. ¡Hola, buen día! Bienvenidos todos. El día de hoy en nuestra clase de ciencias naturales aprenderemos las causas y consecuencias del sobrepeso y la obesidad. ¿Pero qué te parece si antes de empezar con este tema vamos a ver el siguiente video? El país enfrenta la crisis de obesidad más grave en América Latina. El 70% de los adultos mexicanos tienen sobrepeso u obesidad. Lo más preocupante es el crecimiento de la obesidad infantil, ya que uno de cada tres niños sufre sobrepeso. México es el primer consumidor de refresco en el mundo. Se consumen 163 litros de refresco por persona al año y los alimentos naturales están siendo reemplazados por procesados y ultraprocesados. Por ello, la Organización Panamericana de la Salud propone una guía para clasificar las comidas y bebidas chatarra con una cantidad excesiva de azúcares, grasas y sodio, dado que los niños con obesidad tienen más probabilidades de desarrollar una serie de problemas en la edad adulta, como cardiopatías, resistencia a la insulina, algunos tipos de cáncer, entre otros. El sobrepeso y la obesidad son prevenibles, pero las políticas, los entornos, las escuelas y las comunidades son fundamentales, pues condicionan las decisiones de padres y niños y pueden hacer que los alimentos más saludables y la actividad física sean la opción más sencilla. ¿Ustedes me podrían decir cuáles fueron los problemas que se abordaron en el video que acabamos de ver? Sí, maestra, yo puse mucha atención y en el video decía que el 70% de los adultos mexicanos tienen sobrepeso u obesidad. Y también decía que hay un alto consumo de bebidas con azúcar y alimentos chatarra. También decía que el entorno está condicionado a lo que las personas comen y beben. Oye, maestra, ¿pero estos son problemas de salud? Eso es lo que les quiero explicar en esta clase. Vámonos a nuestro libro de texto de Ciencias Naturales, quinto grado. ¿Ya estás listo? ¿Ya tienes tu libro? Entonces lo vamos a abrir en la página 20. Y vamos a leer un poco más acerca de este tema. El sobrepeso y la obesidad son problemas causados por mala alimentación. Consiste en la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo. En algunos casos son consecuencia de enfermedades o de ciertos trastornos psicológicos. Por ejemplo, las personas que intentan aliviar su nerviosismo comiendo en todo momento durante el día. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, estos trastornos se deben al consumo excesivo de alimentos industrializados. Pero aquí tenemos más información. Ustedes en casa y con ayuda de su maestro pueden continuar el tema. Ahora bien, yo les hice un pequeño esquema que vamos a explicar. Ale, ¿me podrías ayudar a pegar el siguiente esquema? Claro que sí, maestra. Este esquema es sobre las causas del sobrepeso y la obesidad. ¿De este lado? Ah, ahí está bien. ¿Aquí? Sí. Gracias. Como podemos ver, tenemos las causas del sobrepeso y la obesidad. Y como ya lo vimos en el libro, hay un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricas en grasa y azúcares. También, otro factor son los cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo económico, tecnológico y cultural. Finalmente, es la poca actividad física debido al sedentarismo de muchas actividades cotidianas. Estas son las ideas más importantes del texto que vamos a encontrar en la página 20 y 21 de nuestro libro. Pero, maestra, ¿cómo podemos saber si una persona tiene sobrepeso u obesidad? Ah, pues esto es muy fácil. Lo que tendríamos que hacer es investigar el índice de masa corporal que tiene nuestro cuerpo. Y para saber ello, traje una tabla de la Organización Mundial de la Salud. En esta tabla y haciendo un cálculo, vamos a poder determinar si tenemos obesidad, sobrepeso o si incluso nos hace falta peso de acuerdo a la estatura que tenemos. Ale, ¿me ayudas a pegarlo, por favor? Claro que sí. ¿Este me ayudas a pegarlo de este lado? Claro. ¿Qué les parece si empezamos a calcular el índice de masa corporal de tí Ale? Sí. Bueno, vamos a comenzar con este cálculo. ¿Tienes tu dispositivo a la mano? Sí, maestra, aquí lo tengo. Muy bien. La fórmula para conocer el índice de masa corporal es el siguiente. Vamos a multiplicar la estatura en metros por la estatura para que nos den los metros al cuadrado. Después, vamos a tener cuánto pesamos y lo vamos a dividir en los metros al cuadrado que nos dieron en esta primera operación. Y así vamos a conocer nuestro índice de masa corporal. Finalmente, vamos a tomar el valor que aquí nos dé con la tabla de referencia de la Organización Mundial de la Salud para determinar cuál es el estado que tenemos de salud con respecto al peso. Ustedes en casa los invito a que también hagan este cálculo y veamos, no solamente con nosotros mismos, sino también podemos ayudar con nuestros familiares a ver cuál es el índice de masa corporal que tenemos. Ale, ¿me puedes ayudar diciendo cuál es tu estatura? Lo voy a hacer de este lado para que ellos puedan copiarlo, si lo gustan, en un cuadernito y puedan ir haciendo al mismo tiempo el cálculo. Ale, ¿cuál es tu estatura? 1.56, maestra. 1.56. ¿Y por qué lo vamos a multiplicar, Ale? Por 1.56. Muy bien. Muy bien. ¿Me ayudas con tu dispositivo? Ustedes lo pueden hacer con papel y lápiz o también podemos ocupar la calculadora. ¿Cuál es el resultado, Ale? 2.43. 2.43. Muy bien. Ahora dime cuántos kilos pesas. 55. Muy bien. 55. Y como dijimos, lo vamos a dividir entre los metros cuadrados que nos dio de multiplicar estatura por estatura. Entonces, dividido en 2.43. Esto nos da un igual de 22.63. 22.63. Este es nuestro índice de masa corporal. Ahora vamos a determinar en qué valor estamos de acuerdo a la tabla de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos 22.63. Ale, ven a buscar aquí dónde está el rango del resultado que tienes. Ahora sí, ¿dónde ubicaríamos? En intervalo normal. Es una franja de color verde y entonces tu índice de masa corporal está en un intervalo normal. ¿Qué te pareció el procedimiento, Ale? Me pareció muy fácil de hacer. ¿Qué te parece si ahora tú me ayudas a hacer el procedimiento sobre mi peso y mi estatura? Y así también vamos a poder ver nuestro índice de masa corporal. Muy bien. ¿Me ayudas? Claro. Lo apunto en el pizarrón. Sí, lo apuntamos en el pizarrón, por favor. ¿Lo puedes hacer aquí? Sí. Sí, claro que sí. Me paso de aquí lado. Sí, por favor. Mi estatura es de 1.55. Espérame. Déjame borrar para que no nos confundamos y mejor lo hacemos en este lado. ¿Qué te parece? Ok, maestra. Vamos de nuevo cambiando nada más los valores porque tú y yo no medimos y no pesamos lo mismo. Ustedes en casa también deben de cambiar los valores. Ahora sí, Ale. De aquel lado, eso. Mi estatura es de 1.55. Lo vamos a multiplicar, aquí está el rojo, por mi misma estatura, 1.55. Y yo voy a hacer el cálculo ahora con mi calculadora y te digo cuál es el resultado. ¿De acuerdo? De acuerdo. 1.55. Ustedes también háganlo en casita. Por 1.55. El resultado, 2.40. Ahora tenemos los kilos. Yo peso 60 kilos. Y lo vamos a dividir en 2.40. Voy a hacer la operación en calculadora. 60 entre 2.40. Mi resultado es 25. Como podemos ver, gracias Ale, mi índice de masa corporal es de 25. Y si yo pongo ese resultado y lo comparo con mi tabla, entonces podemos ver que yo me ubico en la franja naranja, que es 25. Y podría estar en sobrepeso o en preobesidad. ¿Esto para qué me sirve? Conocer estos valores me podrían ayudar y permitir a evitar problemas de sobrepeso y de obesidad, porque además todo esto daña la salud. Pero escuché que a Ton le llegó un mensaje de uno de los alumnos. Cuéntanos, Ton. Sí, maestra. Uno de los alumnos quería saber cuál era su índice de masa corporal y me mandó la estatura y su peso. Ah, muy bien. Pues aquí en el libro nos vamos de nuevo a la página, al libro de ciencias naturales de quinto grado. Este. Ya lo teníamos a la mano, ¿se acuerdan? Sí. Ahora nos vamos a ir a la página 24. En esta columna vamos a encontrar ese experimento. Y vamos a calcular el índice de masa corporal, pero aquí necesito que me pongan mucha atención, porque la tabla va a variar un poco y ahorita les voy a explicar por qué. Bien, Ton, ¿me puedes ir dictando nuevamente los valores? ¿Sí te dijo el alumno cuánto media y cuánto pesaba? Sí, maestra, me dijo que medía 1.40. Muy bien. Medía 1.40 y pesaba... Pesaba 45 kilos. Muy bien. Entonces, vamos a multiplicar la estatura por la estatura. 1.40 por 1.40. Ale, ¿me ayudas, por favor, con la operación? Claro que sí, maestra. ¿Cuánto es el resultado? 1.96. 1.96. Y ahora vamos a multiplicar cuántos kilos pesa el alumno. 45 kilos, maestra. Muy bien. 45 kilos entre 1.96. ¿Cuál es el resultado, Ale? 22.9. 22.9. Este es el índice de masa corporal. El niño que nos escribió iba en quinto grado y tenía 11 años. Pero, ¿qué creen? Que aquí en su libro de texto, en la página 24, tenemos una tabla un poco diferente a la que yo les señalé en la tabla de la Organización Mundial de la Salud. Y les voy a explicar por qué. Que sigan aquí en esta columna, en esta fila, sigan el por qué cambian los valores. ¿Están listos? Índice de masa corporal para niñas, niños de 11 a 13 años de edad. Es decir, estos valores son por la Organización Mundial de la Salud y es de manera general. Pero, como estos valores son para un niño que tiene 11 años, vamos a tomar su índice de masa corporal en referencia a la tabla que viene en el libro. Y si yo pongo el valor que él tenía de 22.9, lo puedo determinar en la penúltima fila. En la penúltima fila tenemos que el valor va de 20.7 a 25.4 en niñas. Y en niños va de 20.6 a 25.4 en niños. ¿Era niña o niñotón? Era niño, maestra. Era niño. Entonces, él se encuentra en esta penúltima fila y él tiene también sobrepeso. Ahora, vamos a conocer también cuáles son las consecuencias de la obesidad. ¿Me ayudas a pegar este esquema, Ale? Claro que sí, maestra. Mira, es este el que vamos a ver. Gracias, Ale. El tener sobrepeso y obesidad nos va a generar diversos problemas de salud. Por ejemplo... Vamos a tener problemas en el corazón. También vamos a tener problemas en los riñones. Diferentes tipos de cáncer. O nos podría dar diabetes. O nos podría dar hígado graso. O podríamos tener hipertensión arterial. Algo muy importante que quiero hacerte saber es que la obesidad no siempre es por el exceso calórico. También hay otros factores como son la genética o problemas psicológicos, como ya lo vimos también en el libro de texto. ¿Qué otra cosa les gustaría saber acerca del sobrepeso y la obesidad? Pues ya conocemos las consecuencias. ¿Y cómo podemos hacer que no tengamos sobrepeso u obesidad? Muy bien, pues podríamos cambiar, por ejemplo, nuestros hábitos alimenticios. Podríamos incluso investigar en nuestro árbol genealógico si tenemos alguna carga genética hacia precisamente este problema. Pero también esto es súper importante que ahorita tenemos nosotros la decisión de poder mejorar nuestra salud. Yo, por ejemplo, no sabía que tenía sobrepeso. Pero hay algo muy importante. No siempre debemos... Si yo no conociera mi índice de masa corporal, yo no sabría que todas estas enfermedades me pueden dar. Ahora que ya lo sé, tendré que empezar a reflexionar sobre lo que estoy consumiendo y sobre las actividades que estoy realizando. Claro, es muy importante hacer ejercicio. Exactamente. Pero para mí es muy importante que esto quede claro para mis alumnos. Y es por ello que quiero que vayamos a ver el siguiente video. Según la UNICEF, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil. Esto representa un problema importante de salud pública en nuestro país. La obesidad favorece a largo plazo la aparición de enfermedades tales como infartos, diabetes e insuficiencia renal, entre muchas otras. Factores como la mala alimentación, la poca actividad física y algunas variantes genéticas juegan un papel importante en el desarrollo de sobrepeso y obesidad. Para luchar contra esta epidemia es importante modificar hábitos alimenticios, fomentar la práctica de actividad física y consultar a profesionales de la salud. Algunas recomendaciones de alimentación son... Incrementar el consumo de agua natural y reducir el de bebidas azucaradas. Ingerir frutas y verduras frescas. Disminuir el consumo diario de alimentos con alto contenido de grasas y azúcar. ¿Qué aprendimos en este video? ¡Guau, maestra! Yo aprendí que debemos cuidar y cambiar nuestros hábitos alimenticios, porque si no, es muy probable que lleguemos a padecer sobrepeso u obesidad. Maestra, yo creo que es momento de poner en práctica lo que aprendimos sobre el plato del bien comer y la jarra del buen beber. Y no olvidar hacer ejercicio. Muy bien, ahora vámonos a la página 23 de tu libro de ciencias naturales de quinto grado. ¿Ya lo tienes a la mano? Ahora vámonos a la página 23 que te indiqué. Y vamos a dar lectura a esta parte. ¿Listo? Comenzamos. La adquisición de hábitos alimentarios correctos favorece la buena salud. Entre ellos, puedes desayunar antes de asistir a la escuela. Evitar el consumo excesivo de alimentos con alto contenido calórico como refrescos y frituras. Consumir bebidas recomendadas de la jarra del buen beber, como agua simple potable y leche y alimentos de los grupos del plato del bien comer. Realizar actividad física al menos 30 minutos diarios. Así es que es momento de reflexionar y te invito como un reto a que en casa les des esta información y calculen el índice de masa corporal. Esto nos permitirá empezar a reflexionar sobre los hábitos alimenticios y la actividad física que estamos haciendo. Muy bien. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias, Ton. Es tiempo de cambiar nuestra alimentación. Sí. Hemos terminado con aguas con los kilos de más. Continuamos con geografía. Nos vemos. Hasta la próxima. Llegó el momento de movernos. Amigos míos, yo soy Rommel Pacheco y bienvenidos a Pausa Activa. Iniciaremos con el calentamiento y pues que venga la rutina. ¡Actívense todos! Nos vemos la cabeza. ¡Hacia el otro lado! ¡Hacia el otro lado! ¡Prasos hacia adelante! ¡Círculo! ¡Hacia atrás! ¡La cadera! ¡Hacia el otro lado! ¡Cercamos las pulpas! ¡Las rodillas las calentamos! ¡E iniciamos! Este ejercicio empieza. ¡Y a izquierdo! ¡Y rápido! ¡Uno, dos, tres, tres! ¡Despacito para que lo coordine! ¡Donde va la pierna! ¡Ahí van los brazos! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Descansamos! ¡Vamos a hacer lagartijas apoyando las rodillas para que sea más sencillo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hasta abajo! ¡Todos pegados al cuerpo! ¡Una más! ¡Muy bien! ¡Vamos a hacer pulpi! ¡Ya se lo saben! ¡Con una pierna! ¡Pero rápido! ¡Así como estamos! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Derecha a izquierda! ¡Derecha a izquierda! ¡A distinción! ¡Volver! 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 ¡Venga! ¡Ya vamos a terminar! ¡Descanso! ¡Uh! ¡Llevamos una serie! ¡Ánimo! ¡Iniciamos! ¡Vamos bailando! ¡Rap! ¡Bien! ¡Sienten el trabajo en las pompas! ¡Descato! ¡No las picas! ¡Comenzamos! ¡Vamos! ¡He ex mudado! ¡Una prueba! ¡Y subimos! ¡Bajamos! ¡Y subimos! ¡Bajamos! ¡Y subimos! ¡Cuerpo derecho! ¡Venga! ¡Venga campeones! Descanso. Morfis. Debeso izquierdo. ¡Ánimo! ¡Ven a todos ahí en sus casitas! ¡Háganlo conmigo! ¡Si se puede! ¡No más! ¡Eso! ¡Eso! Lo están haciendo muy, pero muy bien. Última serie. ¡Con todo el ánimo! ¡Venga, venga! ¡Ya va a terminar este ejercicio! ¡Stop! ¡Lagartijas! ¡Venga! ¡Uno! ¡Si puedes! ¡Claro que sí se puede! ¡Venga! ¡Venga! ¡Una más! ¡Uh! ¡Eso! ¡Que se sientan las fuerzas de los músculos! ¡Último ejercicio! ¡Uh! ¡Por fin! ¡Con todo! ¡Eso es! ¡Para terminar! ¡Con todo el ánimo! ¡Venga! ¡UNDO! ¡Venga! 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 ¡Uhu! ¡Eso es! ¡Respiremos! Inhalamos Exhalamos Eso es amigos Estiremos un poquito las piernas Uno, dos, tres Cambio Uno, dos, tres Flexionamos Hasta la próxima Si no tienes el libro de texto O necesitas ayuda para responder las preguntas Contáctanos También puedes encontrar los libros de texto En la página conalitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas De Aprende en Casa Los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gov.mx No se muevan de su lugar Tenemos algo muy importante para ustedes Acompáñennos No se muevan de su lugar ش con el marido de su lugar Los libros de texto En la página conalitec.com No se muevan de su lugar De su lugar Lo que puedes ponerlo en宙 Esa es una una otra Se muevan de su lugar Las otras Enlas Las otras Las otras Las otras Las otras Las otras Las otras que se descanse en el mundo, que se descanse en el mundo, y se descanse en el mundo. Y se descanse en el mundo.